Se cuenta que hace muchos años Cuando Dan Lee era una pequeña comunidad Muy próspera Vivió Antonio Un hombre que se burlaba de todos Muy pagado de sí mismo Porque tenía un buen físico Pero las mujeres que lo conocían Aunque reconocían que era un hombre guapo No se hacían ilusiones con él Mira Emilio Mira viejo Que bonita esa muchacha mira Pero mira le las patas Y parecen varillas de construcción Uy hombre Ni quiera Dios Pero esta bonita La cara la pega pero con esas canillas Quien sabe papá Tenés razón Antonio Aquí hay unas muchachas Unas mujeres bonitas Que al ver las pantorrillas Mejor salís corriendo ¿Te acordás de la candelaria? La de la pulpería Si hombre Que linda esa jodida Pero todo el tiempo andaba con faldas largas Pero una vez que fue a la iglesia Se puso una falda corta Y ahí le vimos las patas De ser queque que tenías Ya estás aprendiendo de tu maestro ¿Verdad bandido? Andando con vos A uno se le pegan tumbas bozadas pues Ajá ¿Y la rosa? ¿En qué quedaste con ella? ¿Te le declaraste? Al revés papa Al revés Ella se me declaró Mira Dijo que yo había nacido para ella Ahí estamos A ver Creo que es la única en este pueblo Que tiene bonitas piernas Fíjate Unas pantorrillotas bien hechitas Lo demás está bien bueno Fíjate Es guapísima Sí, sí, es bonita la condenada Sí, qué suerte la tuya Pero ahí tienes que andar con cuidado Porque el papá de Rosita Es un hombre muy enojado Y a nadie le niega las balas papá Eso ya lo cebo Pero me lo estoy ganando Mira el suabetón Como el viejo fuma Me regalé una caja de puros Fíjate Mira la cara que puso el individuo ese Ahí nomás mordió uno Y lo encendió Se quedó extasiado el viejo así Carechancho Si parecía chimenea para tirar humo Ahí no quedó ni un zancudo Poso jodido, ¿verdad? Cuando crees que conseguir algo Nadie te detiene Así me la voy a llevar, mira Para conseguirme la Rosita Porque te voy a decir una cosa A esa cipota no la dejan salir sola Es cierto, es que es la adoración del viejo Uy, hombre Por eso te digo que ahí tienes que andar pianito, pianito Tocando piano voy a dejar al viejo cuando me lleve a la hija Esa cipota sí me la llevo, viejo Me la robo Ni sabes en lo que te vas a meter Pero allá vos Pero hay una cosa Ajá Si ella no sale ¿Cómo te la vas a robar? Ay, eso es bien fácil, hombre Mira, ve Ya vienen las procesiones, ¿verdad? Por el día de San Sebastián Así que cuando la bandida vaya a la iglesia Ahí le tiro bien el cuento, mira Y la convenzo de que sea parte de la procesión Y ahí nomás me la llevo Allá en Jacaliapa Tengo un amigo que me presta su casa, hombre Hombre Por lo menos, mira Que me quede un mes con ella por allá Y ya estuvo, pues ¿Qué te parece? Te mata ese viejo Te mata Donde quiere que te encuentre Te va a matar, más o menos No me hace nada ese viejo Bigote de Bagri, hombre Además, ya me voy a conseguir un tizón Para no andar desarmado Ahora hay que andar chiva, viejo Pénsalo bien Antes de que te vaya a suceder algo malo, viejo Pénsalo bien, no te preocupes Como el Toño era un pícaro Anduvo rodeando la iglesia de San Sebastián Para ver cuál era la mejor ruta Para escapar con la muchacha Así una tarde que andaba preparando el terreno Una viejecita devota salía de la iglesia Toño, como de costumbre siempre andaba con sus amigotes Que le celebraban las brutadas Así que al ver a la anciana Pegó un salto y dijo ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! Se están saliendo los muertos ¡Ve, desgraciado! ¡Respeta mis ganas! ¡Anda, burlate de la nana que te parió, maldito! ¡Mire, muchachos! ¡Qué barbaridad! ¡Hablan los muertos, mire! ¡Muerta será tu madre! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Ya no respeta No sea tan mal hablada, doñito, hombre ¡Cálmese! Nadie le está haciendo nada ¡Qué barbaridad! ¡Ya te conozco! Vos sos el que anda burlando de todo el mundo ¡Cálmese, hombre! Pero conmigo te jodiste Porque yo no soy una vieja dejada Lástima que no ando cerca de la casa Si no te metí el machete ¡Ay, namista! ¡Cálmese, hombre! Si usted no puede levantar ni una hoja Porque ahí nomás se palma No la molesté eso ¿Me oíste lo que te dijo? Que te va a meter el machete Y a vos también, no, chocon, yo Desgraciados ¿Por qué no se van a burlar de su nana? No, le digo Si viene saliendo de la iglesia Y se pone a insultarnos La va a castigar Dios Sí, la va a castigar Dios Ya está igual que esa gente Que solo viene a la iglesia Para que la miren Dios Sosiegue, viejita Sosiegue, estés quieta ¡Sosiegue tu madre! Ya me voy de aquí Mejor a tajo de leperos Váyase por la sombra, doña Porque le puede caer granizo ¡Qué viejita más brava esta, boludo! Esa doña es cosa seria Esa doña es mala Sería una mala suegra Esa viejita de verdad ¡Uy, hombre! Niñera, Dios Cuando dijo machete Le miré los ojos Como los movía Para un lado y para otro Esa doña así estaba encachimbada Posa vidriosa, hombre De seguro no le dieron chichimora Cuando estaba chiquito Solo faltaba un día Para la fiesta de San Sebastián Así que Toño lo había planeado todo Cuando estuvo en la casa de Rosita Le dijo lo que tenía que hacer Ella, como estaba locamente enamorada Del muchacho Lo escuchaba con atención Mire, amorcito Ajá Como su papá no va a andar en la procesión Va a estar más fácil Que usted se vaya conmigo Ay, ¿usted cree? Ay, sí, hombre Mire, ve Cuando sus tías Vayan con usted en el grupo Ajá Ahí agarra la calle Que va para abajo Y que hay una cuestecita ahí ¿Se acuerda? Sí, sí, sí Bueno, ahí la voy a esperar entonces Ay, no sé Es que estoy tan nerviosa Con solo pensarlo Sí, no hay que pensarlo mucho, hombre O es que no me quiere usted acaso No, no, no Diga eso Claro que lo quiero Bueno, pues Sí, yo lo adoro Pero es que Es que la gente me va a ver Además En la tarde y a esa hora Es que hay muchas personas De mi familia por ahí Ay, no se me eche para atrás, hombre Si ya me había dicho que sí ¿Qué pasa, ah? No, no, no Mire, ¿por qué no lo hacemos en la noche? Es mejor Además, está todo oscuro Y es que hay procesión en la noche Sí ¿Ah? Comienza a las once de la noche Y además hay vigilia con el santo Ah, pues esa no me la sabía Ay, entonces las cosas van a salir más exactas Que como yo las había pensado ¿Qué dice, Toño? Pues claro que sí, hombre Así va a ser Ay, me pueden ayudar mis amigos también Para rodearla Y que no la miren, hombre Es una buena idea A las once ¿En eso quedamos? Vaya, pues Mire, yo estaré dispuesta a esa hora En la procesión para irme con usted Maca, nudo, hombre Pero no le vaya a contar a nadie No, hombre Por favor Bueno, cuídese Ya me voy Porque a esta hora viene su papá Y no quiero que me vea, hombre No, no, no Está bueno Mire, muy bien Hasta las once de la noche de mañana Vaya, pues Después de despedirse de la muchacha Caminó a varias cuadras Rumbo a su casa Y en el camino Toño vio a la viejita de la iglesia Y decidió darle un susto por la espalda Ve Si ahí viene la viejita cascarrabias, hombre La voy a suspender por detrás Y ya va a ver el susto que se va a llevar Sigilosamente se fue por detrás de la viejita Y en un descuido La agarró por la cintura y le gritó Soy el diablo, viejita Y vengo a llevarte La ancianita no soportó aquel tremendo susto Y se desmayó Pero el pícaro burlador Vio que no venía nadie por las calles Y dejó a la anciana desmayada sobre la acera Y salió corriendo Toño no se fue directamente a su casa Sino que pasó por donde sus amigos contándoles que ya tenía el plan hecho Y que habían cambiado la hora Que en la procesión de las once Se iba a robar a la cipota Esa si está Es una hora apropiada compañero Además en la noche es más fácil que te lleves a Rosita Este jodido tiene una suerte caballa Fíjate que es el único que ha dejado entrar ese viejo a su casa De remate cambia la hora para verse No te digo al derecho este jodido Y que culpa tiene uno Que culpa tiene uno Pero ahí ¿Dónde encajamos nosotros? ¿Cómo es la onda? Míreme Yo voy a estar ahí en la bajadita Así nadie va a sospechar Y ustedes se van a venir en la procesión cerca de ella Ahí bien, bien, bien juntito Sí, sí Y en un descuido Y antes de llegar a la iglesia La agarran de los brazos y la traen escondido Si ella aceptó Si está dispuesta a todo Ahí medio nerviosa Pero se va conmigo De todos modos Ustedes ya la conocen Así que no se va a asustar No hay problema Chica vos Todo lo tenés calculado Por las que te admiro Listo, ya estuvo Es que en estos tiempos Es el que no corre vuela, papá Listo, jodido Bueno, pues ya lo saben Antes de las once Ustedes tienen que meterse Entre la multitud Y caminar muy cerca de ella Ahí Para robársela ¿Qué dices? Está bueno Sí, hombre Esto hay que celebrarlo, hombre Totalmente de acuerdo Es de hermano Además No te vamos a ver Durante algún tiempo Mientras esté escondida Ahí con la muchacha Con Rosita, ¿verdad? Eso sí es cierto Entonces Vamos a la cantina de Pipe Vamos Vamos, pues, hombre Vámonos, hombre Se fueron a la cantina De un viejo amigo de ellos Dispuesto a chupar Toda la tarde ¡Vaya, Pipe! Traenos una libra de guar, hombre Apurá, chome Que estamos más secos Que un ladrillo, hombre Uy, hombre Sí, y nos traes Una boquita buena, ¿oíste? Este pescado ahí, hombre Poco después Los tres amigos Estaban hablando Más de la cuenta Te vas a llevar el único bomboncito de azúcar Que hay en Dalí Y lo mejor Es que te casas con ella, pues Uy, hombre No digas esa palabra tan feo, hombre Yo no me voy a casar, hombre Yo no me voy a casar, hombre Dejá de estar diciendo más malas palabras Ve si se me salió en poesía No, yo sí me casaría con una muchacha tan linda como ella, hombre Y tan culta, hombre Te lo juro, te lo juro ¿Vos qué decís? Yo, yo Ya le doy mi pedido Cuidado, hombre Y las cuatro vacas blancas que tengo Si jamás se han burlado de ese viejo Cara de sapo agrio Yo sí me voy a burlar de él Y de la manera más escandalosa Uy, cuidado, compad Cuidado, hombre Cuidado Yo me voy a robar a su hija, compad Además Ahí va a andar buscándome para amartarme Y al final va a tener que Me va a tener que suplicar Ya me estoy levantando Ya me estoy levantando Está todo bien planeado Si él me amenaza a encontrarme Le voy a decir que si algo malo me pasa Nunca más volverá a ver a su hija, compad Ya va a ver cómo es la onda Esa me gusta hacer, amigo Este es jodido Vos sí sabes pensar, papayito Ah, caerá Como me encanta chupar, compadre Ah, hombre, es que rico andar a mediasa, hombre Yo sé que chupar es malo, hombre Mire, copa, muchos se han muerto por andar bebiendo Pero en este es una ocasión especial Y eso ustedes lo saben muy bien Ahí está Juan Carlos, mírenlo Aquí está la botella, muchachos Así me gusta, Pipe, así me gusta Vaya, ya estoy uno con nosotros, Pipe Salieron de la cantina altas horas de la noche Los tres iban borrachos Así que se despidieron quedando de verse por la mañana Para quitarse la goma y planificar bien lo del robo de la muchacha Pasaron las horas y al siguiente día Toño se levantó con dolor de cuerpo Parecía que le hubiera aplastado un camión Se metió al baño, se listó y todo tembloroso Fue en busca de sus amigos Creyó que era temprano, pero había dormido bastante Eran las dos de la tarde Puchica, hoy sí que me fundí, hombre Voy a ir a buscar a aquellos locos Ya me imagino cómo deben de sentir el cuerpo, hombre Uy, qué gomón, compadre Solo este trago, muchachos Solo uno para la goma Porque tenemos una dedicada tarea a las once de la noche O ya se les olvidó, ¿ah? ¿Cómo se pone a ver que se nos olvidaron? Bueno, pues pongámosle todos ahí Echémonos algo, hombre Quitémonos la goma, como vos decís, hombre Y vamos a descansar Por lo menos eso es lo que voy a hacer Es que vivimos demasiado anoche, hombre Más de la cuenta Quiero adiós, hombre Yo no estoy acostumbrado a eso, hombre Por eso me siento muy mal, hombre Vaya, pues Salud 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 Te cayó bien el trago, Toño A mí ya me hacen ton Y vos, como te traes Esto me cayó a la medida, hombre A mí también, compadre A mí también me cayó, cheque Bueno, pues Ya lo saben A las once los voy a esperar Allá en la bajadita, va Ahí por el callejón Me entregan la cipota Y como que no es con ustedes la cosa Se hacen los papos Te vamos a entregar en baldeja de plata A esa pollita No, nosotros no fallamos Ya verás Llegó la noche La procesión La procesión había comenzado Los amigos de Toño se sumaron a la procesión Y vieron a la muchacha Era muy linda Con un vestido blanco Sus días El reloj El reloj Dio once campanadas Tal como lo habían planeado los amigos de Toño Se acercaron a la muchacha Y antes de llegar a la iglesia La agarraron de los brazos Y se la llevaron rápidamente Luego se fueron a la parte oscura del callejón Donde los esperaba Toño Aquí está Rosita Nosotros nos vamos a ver allá Que hay en la procesión Aquí te la dejamos Gracias muchacho, gracias Vámonos por aquí Rosita Toño sentía que se le salía el corazón de la emoción De llevar de la mano a Rosita La muchacha más linda de Danly Oíme Está nerviosa mi amor Pero si traes esas manos muy heladas hombre Ya vamos a salir de aquí Pucheca que helada estás hombre Y como no voy a estar helada Si me mataste de un susto maldito Hoy si las vas a pagar todas Aparentemente era Rosita Pero se transformó En la anciana que Toño había asustado Ignorando que al dejarla en la acera Se había muerto Horrorizado Le soltó la mano a la muerta Y la anciana Lo fue siguiendo ¡Las vas a pagar todas tus maldades maldito! Y lo que querías hacer con esa muchacha también Como estaba oscuro Toño no se fijó por donde iba caminando Y cayó en un abismo Desde entonces Para la fiesta de San Sebastián Aseguran Que se escucha Ese grito espantoso de Toño Buenas Noches Con la llegada de la Semana Santa Había un inmenso fervor religioso en la capital No es como en estos tiempos Que la gente se preocupa más Por ir a la playa Emborracharse Buscar sexo Y olvidarse que se trata De una semana De recogimiento espiritual Había en Teucigalpa y Comayagüela Gran alegría Se preparaban las alfombras En el barrio Guanacaste En la calle Real Y en otras calles de la capital Por donde pasaría el santo entierro Los caballeros del santo entierro En Comayagüela Preparaban el algodón Con el que limpiarían las heridas En la imagen de Jesús Ay hombre Yo no sé por qué se matan Haciendo tantas papadas Ustedes Cállate Lencho No habla femenio Ya deberías de estar preparándote Para asistir a la procesión Del santo entierro No le digo que usted está falla Igual que ese montón de gente Ya les dije que yo no creo en procesiones Eso de andar paseando un cajón No, no, no me llaman No, no, no hables así De repente te vas a llevar un susto Solo que la ve a usted de goma Vos sos el mero diablo muchacho Deberías de estar tranquilo Con devoción Deberías de pensar Que Dios es muy bondadoso con vos Que no te has muerto A pesar de que solo vivís Chupando en esas calles Con tus amigos Qué rico, hombre Mire, yo no me explico Cómo es que ustedes andan siempre rezando Y no pasan de lo mismo A ver, dígame Dígame usted, doña Pancha ¿Qué le ha dado Dios? No pasa de la misma pobreza Mire Pues fíjate que Dios me dio la vida igual que a vos Con la diferencia de que yo no soy malagradecida con él como vos Pues todos los días me doy gracias por estar viva muchacho No me hagas reír, doña Pancha Ay, que me duele el hígado Ojalá se te pudra por blasfemo, muchacho Fíjese que usted gasta más pisto en candelas que en comida No le digo Avívese, doña Pancha Mire, mire Cómo tiene las manos de rojas Por estar pintando ese acerrín Ajá ¿Y quién le paga por eso? Nadie No, pero es mi gusto Así me siento bien ayudando a mi iglesia ¿Y qué le da la iglesia a usted? Más bien le quita Fíjate que en vez de enojarme te voy a decir una cosa Vos me das lástima Lencho era incrédulo A muchas personas no le gustaba cómo se expresaba de la iglesia y de los santos Pero él era feliz llevándole la contraria a medio mundo Los días de Semana Santa eran sagrados en aquellos tiempos Y que apareciera un tipo como Lencho lo consideraban como una tentación del maligno Para que no hubiera tranquilidad Lencho se fue a ver los preparativos que se hacían en el barrio Guanacaste Las personas que confeccionaban las alfombras con acerrín de colores Hacían los primeros diseños ¿Y vos estás aquí Camilo? Sí hombre Vení a ayudar a regalarle la sardín ¿Y te están pagando por hacer de marchar de eso? De mancharte las manos No hombre Aquí todos colaboramos Mirate Te veo como de goma Camilo ¿Verdad? ¿Verdad que te clavaste anoche? Te la clavaste Sí hombre No es que estuve chupando con los locos del taller Y viera como nos zampamos Guaro Mira que así ando yo medio bolo goma Vení a ayudarme para que sude un poco esa goma No, no hombre Es que yo no creo en los santos Y mucho menos en procesiones No le pares a eso Vení a ayudarme a mí No, 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 no hombre Eso que están haciendo Es para que los pichingos se paren ahí hombre No hables así Lencho Si no crees en los santos Estante quieto mejor Espérame un rato y te voy a quitar la goma Ah, esa es otra cosa Media hora después los amigos caminaban rumbo a la cantina Vení sudadito papá Vos sos papo Te pones a hacer esa alfombra con ese solazo Es que es la fe que nosotros los católicos tenemos Y por eso hacemos muchas cosas que nos parecen buenas No sé cómo es que sos religioso Y sos bolo igual a mí Bueno, pero tengo fe En que algún día voy a dejar de chupar Ya vas a ver Eso está fregado Pero mejor no hablemos de eso y entremos Sí, hombre Este es ambiente Esto me llega, Camilo Sí, Camilo Mira, ahí están los muchachos ¡A loco! ¡A loco! ¡Venga, caballero! Eh, hombre, que me sirvan dos octavitos de la quilla mesa, vamos ¡Hombre! ¡Qué macanurro está aquí, hombre! ¡Ajá, muchachos! ¿Qué tal, hombre? ¡Járate un trago! ¡Hombre! ¡Qué rico me han caído esos marangazos! Ay, yo me siento bien Pero no voy a quedarme aquí Por mucho tiempo porque tengo que ir a la procesión Ya vas con tus papás Quédate con nosotros chupando ¿Qué? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Para que se quede? ¡Sí, que se quede, hombre! Les agradezco mucho, pero tengo un compromiso con Dios Ay, hombre, no seas chavacán, hombre ¿Cómo vas a estar con Dios si estás con el guaro al mismo tiempo? ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, es que... Solo venía a quitarme la goma, no se burlen Nos vemos en la procesión Y los invito a todos, ¡vamos! ¡Vota loco, hombre! ¡Vota, caballero! Camilo abandonó a sus amigos Él era un hombre de fe, pero desgraciadamente había caído en la garra del alcoholismo Sin embargo, hacía todo lo posible por estar bien con Dios Lencho se quedó bebiendo con sus amigotes y salió tarde de la cantina ¡Mmm, papo, muchacho! Hoy vas Pulito, Pulito ¡Ja, ja, ja! Doña Pancha, ¿y qué anda haciendo a estas horas, mujer? Voy para la procesión del santo entierro, muchacho Usted va a quedar loca, doña Pancha Deje de andar con esas tontas Mira, anda, acostate o quédate sentado por ahí para que mires pasar la procesión No tarde en pasar, ya viene el sede Mire, por mi parte puede venir cerca o lejos Yo no creo en pichingo y ya se lo digo Ay, estamos en Semana Santa, Lencho Es una semana en la que uno debe rendirle adoración a Dios y no al guaro No, ve, doña Pancha Es que Dios no embola, doña Panchita No, no tiene algo que me deje para quitarme la ropa ¿Cuál goma? Si andas bolitillo ¿Qué? Sentate en aquella, en aquella cera alta Para que por lo menos recibas la bendición No le digo Usted va a quedar loca por andar con esas procesiones Bueno, allá vos con tus tonterías Yo mejor me voy para encontrar la procesión No, no, yo, 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 yo me voy a acostar en esa cera Ya, ya no aguanto el sueño ¿Qué es eso, Arce? Anda, afondíate ahí Nos vemos, muchacho Adiós, doña procesión Ay, mi hijo, que Dios se apiare de tu alma Lencho se subió a la cera alta y ahí se acostó Andaba borracho Luego se quedó fondeado Cuando despertó hacía mucho frío porque en la madrugada Aunque fuera época de verano Bajaba un aire helado del picacho El hombre se despertó y vio que se aproximaban unas luces Ay, vaya Ahí viene una procesión Voy a ver eso, loco Poco a poco se aproximaba la procesión Las luces de las velas iluminaban las calles y nadie hablaba Todo era silencio A Lencho le pareció ver a una antigua novia Una joven amiga de él ¿Qué? Hola, Susana Lencho ¿Pero qué estás haciendo ahí en esa acera? Ay, es que se me pasaron los tragos y me quedé dormido aquí Me adelanté de la procesión porque te vi Vení, vení con nosotros El señor te necesita No, no, Susana Lo que quiero es un trago No creo que en eso vos creas Pero es mejor creer y tener una esperanza Que llevar una vida como la tuya Los bolos no tienen ninguna esperanza Y no van a heredar el reino de los cielos Así es como le lavan la cabeza a ustedes Con ese libro que llaman Biblia Ay, metete las faldas de la camisa y te venís conmigo Vamos para la catedral y de allá a la iglesia del Calvario Bueno, si vos me lo pedís, sí voy Además, estás muy bonita Ay, sí, hombre, vení, seguíme La procesión siguió por las principales calles de la capital Llegaron a la santa iglesia catedral y luego de varios rezos De nuevo salió la procesión a la iglesia del Calvario En el barrio del mismo nombre ¿Cómo te sentís, Lencho? Bueno Te veo de otro modo Fíjate que vos sos un hombre guapo Joven, pero tirado al bici de remate ¿No crees en Dios? Bueno, Susanita No sé, pero Me estoy sintiendo bien Como si nunca hubiera chupado guapo Te voy a acompañar hasta la puerta del Calvario Te voy a decir algo, Lencho Solo Dios puede cambiar a las personas Me imagino que si te sentís de otro modo Seguramente Dios te está tocando el corazón No, yo no creo en eso Tal vez el frío de la mañana me ha caído bien Ay, no seas incrédulo, Lencho Trata de cambiar Yo cambiaría, Susanita Pero si vos te casas conmigo Ay, ya vas con tus cosas Antes, unos días atrás tal vez Te hubiera aceptado si te hubiera visto bueno Acuérdate que fuimos novios Pues sí, por eso te digo Sí, sí, yo sé Si no hubiera sido por ese guaro Todavía estaríamos de novios, Lencho Por eso me fui para los Estados Unidos Pero ni cuenta me daba que te habías ido Ay, cómo te vas a dar cuenta Si solo vos lo has pasado todo este tiempo Pero todavía podemos enmendar tu vida, Lencho Dios te quiere mucho Y quiere que le sirvas a él Pues ese Dios tuyo a mí No me ha dicho nada Ay, pero tarde o temprano te va a llamar Vos estás más loca que Doña Pancha Solo de eso habla Ay, Doña Pancha es una buena señora Te quiere mucho No le gusta que hables de esas cosas Pero vas a ver que Dios te va a hacer un llamado No, no, yo no creo en llamados, Susana ¿Y cuándo te regresas? Cuando termine la procesión en el Calvario No, no, yo digo para Estados Unidos Me voy para allá mañana Y voy a regresar dentro de cuatro días ¿Para quedarte aquí? Así es, me vengo de nuevo a esta bendita tierra que me dio nacer Ya vamos a llegar al Calvario Así es ¿Vas a entrar a la iglesia conmigo? No, 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 eso no Mejor te voy a esperar aquí en esa cruz que está al frente de la iglesia Bajo ese palo de carao Ay, deberías de entrar para recibir la bendición Y que se te quiten todas esas cosas malas de la cabeza No estás bien, Lencho El guaro te está consumiendo y eso es malo, muy malo Mira, cuando salgas de la iglesia vamos a hablar, oíste Está bien, Lencho Que Dios te bendiga Que el Señor te dé entendimiento Yo sé que vas a cambiar, Lencho No es tarde todavía Sos un hombre joven Además te podés encontrar una buena mujer que te quiera Que te cuide Mira, si me compongo algún día Te voy a buscar donde quiera que estés Ay, sí, lo sé Bueno, nos vemos, Lencho Y no se te olvide que el Señor está con vos Sí, pero yo no lo veo Pero él te ve todos los días Lencho estuvo esperando a la muchacha Había cientos de personas en la iglesia del Calvario De todos los barrios de Teucigalpico, Mayabuela Al no verla, entró en la iglesia a buscarla y no la encontró De manera que decidió regresar a su casa Hombre, yo sí que soy papo Me reí de Susana La única mujer que he querido A pesar de mis borracheras No sé qué me pasa Pero me siento bien Mejor me voy para mi casa Aquel viernes santo Lencho durmió profundamente Sin necesidad de ingerir alcohol El sábado no salió de la casa Y se dedicó a lavar su ropa Y arreglarla Que parecía un basurero que a casa Él mismo se extrañó del cambio El domingo había terminado su tarea Pero no quiso salir Estuvo arreglándonos cercos, las paredes Botó la basura, barrió el patio Y todo lo dejó limpio, nítido Esa casa se la había dejado su difunta madre Era hijo único y vivía solo El día lunes se levantó temprano muy contento Se cambió ropa Ni se parecía a Lencho el borracho Iba en busca de trabajo Y en una de las calles encontró A su viejo amigo Camilo Oh, chica ¿Vos estás enfermo? Oh, ya te vas a morir No lo pueden ver guapo aún, hombre Es la envidia Ah, ya sé Vas para el Toncontín No, no tengo nada que ir a hacer al aeropuerto Ah, es que pensé que ibas a encontrar los restos de aquella muchacha Que se llamaba Susana Y que fue tu novia Y según cuentan Un carro la mató allá en los Estados Unidos El mero viernes santo en la mañana Hombre Y hasta hoy es que trae sus restos Fíjate, Lencho ¿Qué? Pero... ¡Lencho! ¡Lencho! ¡No, hombre! ¿Qué te pasa? ¡Lencho! ¿Qué te pasa? A pesar de ser un hombre joven y fuerte Lencho sufrió un desmayo Al despertar estaba en la casa de Doña Pancha Y ahí estaba junto a él Su amigo Camilo Pero... Les juro que estuve con ella, Doña Panchita Yo les juro Ya cálmate, muchacho Ella te quería tanto que tuvo que venir del más allá Para que cambies de vida Ella... Ella me dijo que Dios estaba siempre conmigo Ya... Ya me siento mejor No le vamos a contar a nadie No hay que contarle a nadie lo que pasó, Lencho ¿Crees que podamos ir a la vela de Susana? No, no solo eso Vamos a ir a la iglesia a rezar por ella Bueno... Usted me va a enseñar, Doña Panchita Con mucho gusto, Lencho Dios te ha tocado el corazón Después del entierro de Susana Lencho cambió su vida y se dedicó a las cosas de Dios En aquella procesión Su vida fue diferente Muy buenas... Muy buenas... Noches En un lugar de Honduras vivió un hombre llamado Ray Mundo Era propietario de una hacienda donde solo había ganado de primera calidad De razas diferentes Se caracterizaba porque montaba un hermoso caballo negro Errada a las cuatro patas y con una montura adornada de plata Tenía fama de mujeriego y de ser dadivoso con las mujeres porque le regalaba una casa, un terreno, un carro Pero a pesar de todas las muchachas, le tenían miedo Mira a quien va allá, ese viejo pistudo Don Ray Mundo Yo le tengo pánico a ese viejo Yo también, Perla Ese señor le inspira miedo a uno ¿Y vos qué decís, Rubenia? Lo que yo les puedo decir de ese viejo es que cuando se hace cargo de una mujer es bueno con ella Mi prima Rosa vivió con él y esa casa donde ella vive con sus hijos y su marido Él se la dio así como lo están escuchando Claro, que en ese tiempo no estaba casada Y Rosa siempre fue una mujer hermosísima Pero yo no soportaría que un viejo como ese, aunque sea el más pistudo del mundo Me ponga una mano encima Uy, hasta frío me da de pensarlo Uy, qué asqueroso Uy, a tu mamá la anduvo molestando, María Pero eso fue hace tiempo Según me cuenta mi mamá Hace años fue eso Pero mamá no le hizo caso Vale más que ya había aparecido mi papá enamorado de ella Si no, quién sabe si ese viejo se la hubiera comido ¿Qué les parece, muchachos? Viejo es pícaro, Perla Pues aquí, entre... No, yo le gusto a ese viejo Pero cada vez que lo veo Con el cuidado Sí, salgo corriendo Y si pasa por mi casa cierro las puertas y las ventanas Además, se conoce cuando él viene porque se oye unos cascos del caballo Sí, ya te echo el ojo Mejor encomendate a Dios Porque ese viejo dicen que siempre consigue lo que quiere Las tres divinas personas te acompañen, muchachas Primero muerta, primero muerta, primero muerta, primero muerta, muerta, pues con las necesidades que pasan muchas mujeres entregan a ese viejo y siempre consiguen algo, pero con mucha necesidad que yo tuviera mejor me doy veneno antes que... De, bueno, de meterme con ese viejo, por eso tiene la piel oscura, pero malo Bueno, vamos al molino a ver si me ayudan a moler el maíz, muchachos Las tres amigas Perla, María y Rubenia se llevaban muy bien, se contaban sus cosas y compartían de todo Era cierto que el viejo Raimundo le había echado el ojo a Perla La más bonita del pueblo, era una muchacha de 23 años, de ojos claros y lindo cuerpo Pero lo maravilloso en ella eran sus virtudes y su fe en Dios Todas las tardes acompañaba a su mamá a la iglesia y encendía una vela a San Lázaro, que era el santo de su devoción San Lázaro, bendito, cuídame siempre de mis enemigos, aléjalos de mí, que jamás me vaya a suceder algo malo Aleja todo mal de mi persona divina, San Lázaro, sé mi compañía durante la noche y el día, San Lázaro, San Lázaro ¡Encervemos las vacas, patrón! ¡Están completitas! ¡Las contamos con los muchachos! ¡Las contamos todas! ¡Sí vos! ¿Y la vaca pata que se vea pata? ¡Las contamos en la montaña! ¡Ah, se encontraron! ¡Así me gusta muchachos! ¡Ajá! Y trajeron la comida para los caballos ¡Sí, patróncito! ¡Ya los estamos a libertad! ¡También llevamos la comida a los chanchos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Una guayaba por día les dimos! ¡Bueno, me gusta! ¡Por eso es que están gordos los chanchos! ¡Claro! ¡Bueno, muchachos! ¡Venganse conmigo a la casa! ¡Vamos a venir! ¡Quiero platicarles algo muy especial! ¡A ver, patróncitos! ¡Está bien, estoy seco! Los hombres de confianza reunidos con su patrón Ya se habían bañado y cambiado de ropa Porque al viejo le gustaba que llegaran limpios a su casa Se sentaron calladamente en el gran sofá Que tenía en la sala principal de la hacienda Era un sofá de mimbre Poco después el viejo salía Con un gran puro encendido en su boca En su risa se le miraban tres dientes de oro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenas, muchachos! ¡Mmm! ¡Que huele, es puro! ¡Mmm! ¡Hasta perfumados vinieron hoy, verdad! ¡Nos echamos pa' chulín, patrón! Así me gusta, mi casa tiene que venir bien cambiados Bien bañados No como aquel que le apestan allá arriba ¡Uy, hombre, y queda, adiós! Agarren un vaso, muchachos, cada uno Y sírvanse un buen trago de esa botella que está allí, hombre ¡Ay! Ese licor me trajo un amigo del extranjero Bueno, a mí me sirven también otro poquito, hombre Gracias, patrón ¡Ah, me da un traguito de eso, bueno! Se miran buenas botellas ¡Ah, no, no, sí! Es buenísima, buenísima ¿Y qué podemos servirle, patrón? Bueno, ya se tomaron su traguito ¡Qué rico! Mira, carrafe ese animal ¿Qué le parece? Es un licor Es bravo ese licor Que me lo mandaron del exterior, hombre Bueno, bueno, bueno Mis cosas personales siempre las he arreglado solo ¿Cómo no, patrón? Eso lo saben todos ustedes Claro Sí, claro Pero hay algo que me molesta Patrón Que se me hace cuesta arriba Cada vez que estoy pensando Bien saben que cuando me gusta una mujer Hasta que la hago mía ¡No, sí! Eso tiene fama En este y en otros pueblos del país, don Raimundo Eso lo sabemos todos No hay mujer que se le haya escapado, don Raimundo Miren, miren, miren Hay una, muchachos Hay una, hombre Ya no suspiramos los autos, don Raimundo Y aquí las mujeres se mueren por estar con usted, hombre No hay gente de escape, don Raimundo Yo quisiera ser con usted, don Raimundo Bueno, muchachos A la salud de ustedes Y de la próxima ¡Salud! Muchacha que va a salir ¡Salud, patrón! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ah! ¡Qué rico esto este traguito! ¡Ah, cuéntenos! ¡Cuéntenos! ¡Esta es por aleja! Pues hay una muchacha Hay una muchacha aquí, hombre Ustedes la deben de conocer ¿Cómo se llama, patrón? Se llama Perlita ¡Ah, es Perlita! Yo nunca había visto una mujer tan linda Eso sí Por estos contornos ¡Qué pantorrillas! Ya me di cuenta que solo vive con la mamá ¡Ay, yo se me cae la baba cuando la ve yo! Porque papá las abandonó y se fue para la costa ¡Ah! Lo malo es que no he tenido chance de verla de cerca siquiera, hombre Y ustedes saben cómo he sido yo Sobre todo cuando me encuentro una mujer de esas me pongo picado Además de eso, me gusta mucho la condena ¡Oh, hombre! ¿Qué pasó pensando en ellos? Ya sé de quién me hablan, hombre Con razón el otro día que usted venía salió corriendo ¡Sí, es la hija del turco! ¡Ajá! Así le decimos a papá Pero esa cipota Esa cipota no se despega de la mamá Y siempre anda con María Y con Rubén ¡Aquí es lo inseparable! Bueno, bueno, miren muchachos Vamos a ver, patrón El plan que tengo es el siguiente Escucha, escucha, deja de tomar Dale otro trago este Es que mira, estoy más seco que un ladrillo Bueno, denle otro traguito Tómatelo, buen Pásamelo Pásamelo, patrón Gracias, gracias, patrón Un pedazo de queso Pues te animar si Bueno, bueno El plan es el siguiente No me importa cuánto dinero me cuesta Si hablan los hombres, jodido Pero quiero que ustedes me la vayan ablandando Me la vayan ablandando Pero me la ablandan Y me la ablandan Blanditilla la va a dejar Y también me ablandan a las amigas, hombre ¿Ah? Yo se la voy a tener Es que miren, me la van a ablandar Me la van a ablandar a Perlita Porque la quiero bien Yo se puede tener hasta personas Un palo, si quieres Sin que se dé cuenta, Perlita Que soy yo el interesado Como el hombre Quiero que ella caiga rendida a mis pías No, iba a caer, iba a caer Al fin que con el piso que tengo Yo puedo comprar de todo Eso tiene mucha razón, Raimundo Dice el refrán que con dinero baila el perro Yo soy amigo de María Pero que les decimos a esas mujeres Bueno, bueno, bueno Es muy fácil ¿Con qué pajarita les vamos a llevar? Es muy fácil ¿No han pensado ustedes en qué? ¿Y cómo? Miren Díganles O mejor dicho Ofrezcanle dinero Pero hay que saber hacerlo Para que no se ofendan las mujeres Como quien dice así Al suave A través de ellas La perlita tiene que caer En mi hermano ¡Qué buen plan, jefe! Ahí te ve Pásame el otro Don Raimundo tiene siete Y por ahí se van Sí, sí, sí Visto es lo que más tengo Después de recibir las instrucciones del viejo Los amigos y peones Se fueron al pueblo montados En hermosos caballos Prestados por su patrón Para que lograran impresionar a las mujeres Las encontraron platicando en el parque Hola, Marita Hola Y ese milagro que no están en la hacienda de Don Raimundo Es que hoy nos dio permiso Al fin y al cabo Siempre le cumplimos con el trabajo Y los peones ya saben qué hacer Ajá, ¿y ustedes qué tal, mujeres? ¿Qué tal, muchachos? Bien Solo estamos esperando a Perla Que anda en la iglesia con la mamá Hombre Y a esa muchacha no se le despega la mamá, ¿verdad? Ay, es que la queremosísima Mmm, qué bueno Son un ejemplo para este lugar Así es como debe llevarse uno en la familia Sí, y ustedes se llevan bien con ella Y nosotros la queremos mucho Ustedes tres como que son uña y carne, ¿verdad? Esa es la palabra Así somos Nos llevamos muy bien Muy bien Hombre, no me lo van a creer Pero fíjense que el otro día estaba soñando con ustedes ¿De veras? ¿Y qué soñaste vos? Oh, que la miraba Y las tres venían bien vestidas, hombre Con vestidos de lujo De botas blancas Y montadas a caballos Con mi mirada Pero no eran de esos caballos tuyidos Eran de pura sangre Como los que nosotros andamos, ¿verdad, compañero? Ah, lástima Lástima que ese sueño no se puede hacer realidad Porque nosotras somos de familias bien pobres ¿Verdad? Para mí que todos los sueños se pueden hacer realidad, Marieta Para todos Es difícil Si no se cuentas con dinero Póngale fe Póngale fe Póngale fe Decía que todos los sueños se pueden hacer realidad, hombre ¿Acaso no le gustaría andar bien vestida así como la soñó mi compañero? Con dinero en la bolsa Vivir bien Ir a pasear ¿A quién no le gustaría ser así, verdad, Rubenio? ¿Qué decís, Rubenio? Así es, María Pero ni sacándonos la lotería lograríamos ser como en el sueño de este loco ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? ¿Por qué decís eso con malicia? ¿Por qué no decís? Pero es que nosotros andamos buscando con ustedes algo especial Pero antes queremos que reciban cada uno de estos quinientos de empera ¿Qué les parece? Pero eso es mucho dinero ¿Hay que matar a alguien o qué, muchachos? No, hombre, ese es un regalo que le manda mi patrón Bueno, qué bueno Para que vea que las cosas no sean difíciles, pues, ¿no? ¿Verdad? Es lo que decía Es que le ablanden a perlita Jamás había tenido tanto millón A él le gustaría mucho que le ablandaran a esa cipota tan bonita que se llama perlita Y además, ¿saben qué? Les manda a decir que está dispuesto a hacerla rica Así le ayudan La codicia es mala consejera Después de haber recibido los quinientos lempiras El cambio de las mujeres fue instantáneo Le valía traicionar a su amiga Era más fuerte el interés del dinero que la amistad Así que comenzaron a razonar con ellos sobre el futuro que les esperaba con Don Raimundo Bueno, 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 a mí me parece bien la oferta Pero vamos a usar todas las mañas para engaratuzarlas con el viejo Eso será muy difícil, muy difícil No, pero... Nosotros la conocemos bien Sabemos cuáles son sus puntos débiles Por ahí va la cosa Así que vamos a usar la astucia Para poder convencerla de que ese es el hombre que le conviene El hombre, el hombre de sus sueños Esto tiene que decirle Pero ni una palabra a nadie de lo que hemos hablado Ni que era a Dios A nadie le vamos a decir nada Bueno, pues nosotros vamos a regresar en la otra semana Para ver cómo van las cosas, María Dijo Don Raimundo que todo depende de ustedes Los hombres se fueron en sus caballos Antes de que Perla saliera de la iglesia con la mamá Al rato ella salió, se despidió de su mamá Y se quedó con sus amigas en el parque Adivina quién pasó por aquí, Perlita ¿Tu mamá o tu hermana? Pasó Don Raimundo, muchacha Pero no era el viejo malicioso con nosotras Se sentó en esa banca, ve, con nosotras Y nos estuvo platicando de su vida ¿Qué? Ustedes platicaron con ese viejo pícaro Yo no sé lo que dio por venir a sentarse con nosotras Y como no le vimos malicia, le seguimos la corriente Esa sí es noticia Ajá ¿Y qué le dijo el viejo Samarro ese? Nos estuvo contando un montón de cosas de su vida Que él había sido muy, pero muy pobre Acabado pues completamente Pobrecito vos Que le costó mucho trabajo llegar a tener lo que tiene Pero que Dios Lo favoreció con la herencia de un tío Que le dejó que te parece Además dijo Bueno, no le gustaba juzgar mal en el pueblo, ¿verdad? Que las mujeres que se le ofrecían Porque él no andaba detrás de ninguna Eso fue lo que le dijo Pero, ¿y todas las cosas que se dicen de él? Ajá Y vos dijiste que vivió con tu prima Rosa Y que hasta casa le dio También nos explicó eso Dice que Rosa fue a trabajar a su hacienda Y que ahí era ella quien se le insinuaba Hasta que un día vivió con ella Agradecimiento a su cariño le regaló esa casa pues Pero eso lo dudo Con solo verle la cara a ese viejo Se le nota que es un pícaro, pícaro Pero no es así Él nos dio confianza Además No me vas a creer lo que vamos a decir ¿Y qué cosa? ¿Qué cosa me van a decir? Que el gran devoto de San Lázaro Muchacha de San Lázaro Perla se asombró con aquella revelación Y con alegría dijo Es verdad Es verdad lo que me están diciendo Que don Raimundo Es devoto de San Lázaro Claro que sí Hasta se le rodaron las lagrimitas Cuando nos contó que si hubiera sido por San Lázaro No tuviera nada Porque solo rezando le pasaba el pobre Es más bien Él dice que siempre viene a la iglesia A rendirle o a prenderle una candelita a San Lázaro Si así nos dijo Pero yo nunca le he visto en la iglesia Y mucho menos ante la imagen de San Lázaro Nosotras le dijimos lo mismo Pero él se nos explicó que lo hace cuando no hay nadie en la iglesia Porque el padre le da permiso que entre por la puerta de atrás Y por razón no lo mirábamos Ay parece increíble Pero así es la gente verdad Siempre tiene sus secretos Y nosotros que pensamos que será un viejo lana Malo Pero desde este momento Que me acaban de contar eso Ya me parece que le guardo aprecio a ese señor Yo también le agarro aprecio Y como lástima pobreceto A mi me da lástima verlo llorar Pobrecito el hombre Como llora cuando crees A la semana siguiente Allí estaban los peones en el parque Con mil empiras para cada una de las mujeres Pero esta vez convencida de que ellas por dinero Habían logrado convencer a la muchacha Llevaban un plan especial Ah muchacha y que nos cuentan un beso Buenas noticias Ella ya tiene otro concepto de don Raimundo Ahí está mire Le hemos lavado el cerebro Que macanudo El ahora debe de estar seguro Que cuando se le acerca Ya no va a huir de él ¿Está seguro? Ero si está bueno Cachimbón Ajá Y como hicieron para convencerla Si esa es una mujer muy astuta Que le dijimos que don Raimundo Es devoto de San Lázaro Y dimos en el clavo Porque ella es devota de ese santo ¿Qué les parece muchachos? Uy chica Se devota de San Lázaro Ese patrón de nosotros se la sabe toda Gracias Pues ahora tiene que decirle que San Lázaro la invita para verse con ella Mejor nosotros pensamos por él Tenemos un buen plan Ajá Díganle que detrás de la iglesia A las 3 de la tarde ¿Qué me espera? Detrás de la iglesia A las 3 de la tarde Que nosotras la vamos a enganchar Para que ella estuviera Qué buen plan tiene esta mujer Esa mujer Ya tenemos listo lo que vamos a decir Pero ustedes díganle a don Raimundo Que se venga con ropas humildes Y que traiga una candela en la mano Como para prenderla en la imagen de San Lázaro Ya ve, ya voy a decir de ella Esta mujer es de la chave Ahí le vamos a conseguir otros militos Que llore, que llore un poquito Ahí le vamos a conseguir otros milagros Estuvieron ultimando todos los detalles de la visita Y cada una recibió mil empiras por aquel trabajito Cuando el viejo se dio cuenta del plan Se rió complacido Se los dije muchachos Se los dije No, 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 no hay nada que no se pueda arreglar Pero que es el pisto Para eso se hizo el dinero Para comprarle la conciencia cualquiera Usted calla patrón Y él dijo que con la plata baile el molu Sí, así es Dicen ustedes que tengo que estar Y con una candela en la mano Exactamente Deja de ser la de Castilla Jamás se me hubiera ocurrido una cosa así, hombre Y mucho menos pensar en quién me dijeron En San Lázaro En San Lázaro, patrón Pero tienes que ir con ropa así Humilde, ¿verdad? Humilde, ahí como nosotros ¿Y nosotros qué hacemos, patrón? Bueno, bueno Yo solo puedo decirles Que tienen su recompensa Tal y como se los había dicho ¿No les parece? Bueno, está bueno Lo que tenemos que hacer, hombre Eso que usted diga Es una orden para nosotros, patróncitos La Lázaro La Lázaro Pero vaya mal vestido, patrón Así como no vestido Vaya con unos zapatos viejos Y quiera le prestar la ropa de yo Ah, bueno Y le quedará, ¿verdad? Porque nosotros somos medio panzones Pero que vaya con unos zapatos viejos Va a ver usted Pero yo voy a ir así, vestido, así Y así Y con una candela Que me gusta andar bien Que bueno, hoy, mire Y tiene que echar su lloradita Cuando la mira la muchacha Todo por las mujeres Sí, así es Con una mirada lastimera Bueno Bueno, patrón Está servido Bueno, gracias, muchachos A la hora señalada El viejo estaba listo Faltaban 10 minutos Cuando llegó al parque Con sus fieles peones Mire, 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 patrón Usted tiene que irse Pocca atención Díganme, díganme Detrás de la iglesia, patrón Sí Ella no tardará en venir Porque la tienen bien enganchadita Las mujeres Ellas fueron las que planearon Esta cita, patrón Así que todo va a ir Bien, bien, patrón Va a ir tan bien Que esta misma tarde Me la llevo para la hacienda Perlita y la hago Mía Sí, ya me imagino, patrón Será mejor que ustedes Se regresen a la hacienda Y esperen allá Esto es pan comido El viejo se fue detrás De la iglesia Con la candela en la mano La muchacha No tardó en llegar Muy buenas tardes Don Raimundo Perlita Mucho gusto No sabía que usted Era devota de San Lázaro También vengo En sentarle una candela Todos los días A San Lázaro Cuando me lo dijeron No lo podía creer Y eso me da mucho gusto Como la gente Bueno, de mala, verdad Las cosas que dicen de usted Y que Bueno Perlita, es que Es que la gente es maliciosa Pero Pero me tienen envidia Porque tengo mucho dinero Perlita Y usted lo sabe bien Sí, claro que sí Pero Pero la puerta está cerrada No le dijo al padre Que usted iba A venir este día Este Bueno, yo En ese momento Salió un sacerdote Y les preguntó ¿Quieren entrar a la iglesia, verdad? Eh, sí Padrecito Sí, me hace el favor Pasen adelante Muchas gracias Dios les bendiga Pase a usted Perlita primero Muchas gracias La muchacha Perla y su mamá Se fueron del pueblo Mientras que sus amigas Los peones Y toda la gente Que tenía que ver Con el viejo Raimundo Fueron atraídos A la iglesia Todos ustedes Son parte del demonio Y vaga a recibir Su castigo Una tormenta Se desató Sobre aquel pueblo La iglesia Se incendió Y no quedó viva Una sola persona Porque de una u otra manera Todos estaban En poder De Satanás Perla vivió Por mucho tiempo Y ella fue Quien contó Esta historia Parecida A la de Sodoma Y Gomorra Muy buenas Noches 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 Gracias.